Este baño es de chicas Es decir que he tenido varios problemas Con este capítulo He tenido que empezar el juego Unas Dos veces más o menos Porque una se me borró Y otra grabé un capítulo con David Y con mi amigo Kevin Y no me había grabado yo Así que tuve que empezar el juego Unas dos veces más Así que hay muchos secretos que he conseguido Que ya los he puesto en los videos Y hay muchos secretos que no he hecho Porque quiero hacer un video de secretos Y en este capítulo Me acompaña otra vez Kevin ¡Hola Kevin! ¡Hola Kevin! ¡Hola! ¡Hola! Hola ¿Sabes que saben que Kevin se va a ir a Inglaterra? ¿What the fuck? Sí, tú no te ibas a Inglaterra Sí, pero dentro de Un par de... O sea, dentro... A ver Diez días Bueno, pero se va a ir a Inglaterra Y en Inglaterra Hay cosas de Harry Potter A ver... Sí... Bueno, yo me voy a Londres Más bien Bueno, pero es que... En Londres está el andén El andén 9 y 3 cuartos Está el andén... Pero ya los exteriores y todo eso de Howard Son en otros lados Ya, pero por las afueras de Londres Son la mayoría Pero... O sea, por curiosidad Yo iría tan solamente por... Por ver los habas Ah, le agregué... Le arreglé la gráfica a esto Mira, a veces Estas cosas mejores Mira, hasta se ve que esto hace como... Bueno, ya me entiendo Hace como ondita de agua Bueno, yo no estoy aquí para perder el tiempo Ahora soy Goyle Y estoy aquí porque voy a averiguar Lo que traba Draco Malfoy Malfoy, ¿no? No digas esas cosas aquí No Mentira Yo siempre de chiquito lo he pensado O sea, se me ha... Se me ha parecido a eso Yo también, yo también Yo decía eso Y luego Germión Greña Germión Greña Ron y Whisky también Ah, Ron y Whisky Dios, ¿tú no te has visto en imagen? No, de verdad En la que se ve Al actor del que hace de Ron Rupert Green Con una Coca-Cola Y dice Ron con cola Sí, Ron con Coca-Cola Es una tontería la imagen Pero Hace mucha gracia Sí, sí, la vi Voy a hacer pipí Ahora vengo Va, gau, y usted pi Vamos a este pis Bueno, ahorita estamos yendo Mira, ese es Un alumno de Slithering Vamos a seguirle Porque por aquí está Lo que es la sala común de Slithering Y nos va a decir la contraseña Como cosa rara A los de Slithering No les gusta La sangre sucia Por así decirlo Que Los de sangre sucia Son aquellos Que tienen Mezcla de raza Sabes que sus No mezcla de raza Sino que sus padres Son Muggles Y Y ellos salieron Mágicos Como es el caso De Hermión Hermión Sus padres No son mágicos Y ella sí salió Con ese don De la magia Sangre limpia Y por eso A ella le dice Sangre sucia Y los de sangre limpia Son todos aquellos Que nacieron De magos Y los de sangre mestiza Pues son los de magos Y Muggles Los Muggles Son claramente Los que conocen la sala Los Muggles Son los que no tienen magia Pero bueno Vamos a ver Esto es para la sala Porque Nos ponemos en el centro Y estoy aquí Hola Y esto gira Y he oído A un amigo Pero no lo veo ¿Esto me dará algo? Sí No me acuerdo De cualquier Ah Me baja Esto aquí Y bueno Ahora Ahora me tiro Uy Estoy oyendo Musiquita Simpática Ahora vengo Un momento Otra vez Mira Tengo tres Mira, mira Mira, estos amigos Me menean el culo Mira cómo menean el culo Mira, mira Es que me encanta Me encanta Porque te menean el culo A ver si hay uno Que lo menea aquí En primer plano Meneanmelo en primer plano Corren, corre Ay, me encanta Cómo se vería El juego así En 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 primera persona ¿Verdad? Sería Como que divertido ¿No? A mí me resultaría Súper divertido Tenerlo en primera persona Me encantaría Sería Sería como que Vas No me des No me des Uy Porque no te puedo dar Así A ver, tú Voy a meter a ti Primero Pa' dentro ¿Tú a ti? Y tú dentro No Va, te voy a meter a ti Venga Venga, pa' dentro Y ahora tu amigo Que se me va a levantar No va a dejar que salga Porque si no Ahí se me buguea Ah, bueno Nada, déjalo que está ahí Viviendo en la espinita Uy Ahora sí te levantas Puedes hacer que gire Y que gire Y pa' arriba Y nos lleva a donde Estamos antes Pero otro agujero Y volvemos a pulsar El centro Y a girar Y todo esto Es lo que hay que hacer Para entrar A la sala común Es decir A tu zona de descanso O sea Tú te puedes estar Muriendo A ver Espera Qué hijoputa O sea Tú te puedes estar Muriendo de cansancio Ahí en plan de No sé qué hacer Con mi vida Y tienes que pasarte Todo esto Para llegar a tu zona común Y descansar Es lo que más me gusta Uy Vale Yo toda esta parte La había hecho con Dami Pero mira Acabo de ver un bug ¿Y si lo hago? A ver ¿Se quedaron? Ah no Yo siempre pensaba Que eso era Era algo secreto Ven Porque parece Que fuera algo secreto Que está ahí puesto a drede Pero no O sea Yo creo que está puesto ahí Para que tú Te asomes No, esto no Primero Primero es Aquí No Ay Dios Ay Dios Que casi me caigo A ver A ver Ven en un poco se abre Vale Van a ir saliendo por fuera Lo resumen así rápido Van a salir lento por fuera Y se suenen Unas escaleritas Yo es que yo y Yudan Las caritas a veces Pero me encanta Las serpientes Son super bonitas A mi O sea No son animales Favoritos míos Ni nada por el estilo Pero La estética De las serpientes Me gusta un montón En plan Rollo Medusa Y cosas de esas Ay Pero no Ya solo grajeas Por favor Muy bien Oh Miren Diez crometas Ya tengo Veinte Ya puedo abrir Dos rendijas Para No te caigas No te caigas Querido amigo Goyle No te caigas Tú eres un buen chico Que Malfoy No lo quiere reconocer A mi lo que me encanta Es que En la película De De Harry Potter Goyle Y Grace Que son los dos amigos De Draco Durante No me acuerdo Cuántas Cuantas sagas Por así decirlo Estuvieron ellos Los mismos actores Pero de la nada Cambiaron los actores Y en verdad En el libro Los dos Son personajes De la raza blanca Y de repente Uno se convirtió En un chico De raza negra Fue muy raro Pero No disgusta La verdad Es como Samus Phoenix Como era el otro El otro chico Samus era el que Se quemaba las cejas ¿Cómo se llamaba El otro chico? Ay no me acuerdo El nombre del otro chico Pero que también Era súper amigo De Harry No te caigas Uff Manca ¿Por qué? Creo que sí Estaba contando Que en la película Sustituyeron a uno De estos Por un chico Por otro chico Por un chico negro O sea como que No se nota Que uno de los actores No quería seguir actuando ¿Sabes? Fue súper raro Ironía Ironía por supuesto En verdad La saga La saga Son dos chicos De la raza blanca ¿No? Pero Así como cosas A lo mejor Uno no quiso participar más Y en vez de sustituirlo Por otro Que más o menos Se asemejara al perfil Porque es que tampoco El chico se asemejaba Al perfil Era súper flaco Y el perfil De estos chicos Eran chicos gordos Y fuertudos ¿Sabes? Ay que tonta Espérate Pues el chico Era flaco Y tampoco Concordiaba A la raza ¿Sabes? ¿Y cómo sabes Que eran los mismos? Ah Porque uno seguía estando Y el otro no A lo mejor Era un amigo O algo No sé No no Porque Estaban los dos Siempre detrás De Draco ¿Sabes? Y eran como Los guardaespaldas De Draco Pues Entonces ¿Cómo vas a poner De guardaespaldas Un chico Que es más flaco Que tú? O sea No tiene lógica El chico Era súper flaquito Era pequeñito Y menudito En cambio El otro era enorme Y este También era enorme Pero no sé Qué coño Pasó Que se fue También Que se fue De la saga De Harry Potter Algo que no entiendo Yo si fuera Actriz Y me dice Vamos a la saga De Harry Potter Vas a salir De la película De Harry Potter Yo digo Yupi Pero además Intentaría irme O sea Yo no dejaría La saga De Harry Potter Por nada Del mundo mundial Olvídate A lo mejor No le pagaban Mucho O algo No sé Qué dice Si pagan Súper bien Si no se hubiera Hido un montón De gente Y hubieran habido Quejas Pero no Pero no No creo quejas De dinero ¿Sabes? No sé A lo mejor Le pasó algo Personal Y cosas de esas Que uno nunca Sabe Pero bueno No yo creo Que hubiera vuelto Entonces No sé No sé A lo mejor Era algo personal Que le impedía ir Pero bueno Sea lo que sea Espero que esté bien El chico Porque si no No te caigas Uy Acaba de ser una locura Pero aún así En esas películas En En las películas En las que pasó esto La mayoría De las cosas De Harry Potter Se las pasaron Por el forro De De lo que se tenían Que pasar Pues No las hicieron Al pie de la letra Sino que las hicieron Como les dieron la gana Entonces tampoco Me extraña mucho Que Que lo quisieran hacer Hombre También sabes Lo que pudo pasar A lo mejor Incumplimiento de contrato ¿Sabes? Por ejemplo En la saga De Crepúsculo La primera chica Perirroja Que aparece ahí De Vampiras Malas Victoria Se llamaba En la Tercera En la tercera Película Era otra Otra actriz ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque los de Los de Crepúsculo Le dijeron a ella Que Que no podía estar En otra En otra película O así Sino que era Crepúsculo O nada Por así decirlo Y si Y si se metía En otra Pues tenía que avisarlo Pues la chica Al parecer Se metió En otra película Y no avisó Y le dijeron Ah sí Pues fuera Y la sustituyeran Pues qué estupidez Ya Por eso digo Que a lo mejor También puede ser Un incumplimiento De contrato Pero bueno Tampoco me extraña Viniendo De los creadores Los que pierdes Son ellas ¿En verdad? No No tanto Mire Y llegamos a la Esta es la sala Como un deslitzering Vamos a ver Si hay secretos No Dejemos a todos Los Gryffindors Fuera Hasta que Les salgas Garcha Uy Arañita Uy Mira Todo esto Hay en una sala Común O sea Tu zona de relax Donde tú quieres Descansar De todas las cosas De clase Y todo lo demás Te toca Enfrentarte Con insectos Con bichos Y Para llegar aquí A la biblioteca Imagínate ¿Y Pendo qué? Ah mira Y Aquí Ah mira Ya cayó ¿Y aquí qué? Que me das Un cromo Yo por mi cromo Mato 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 Ah ¿Qué hay por aquí? Hola Disculpa ¿Tú quién eres? Me da igual A ver Uy ¿Tú quién eres? Guapa Hola 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 Uy Me tiró los texos Lo oíste me dice Hola Hola Ahí en plan Toda Guapo Serás amigo De Draco Pero me gustas Amigo Como ahora Y Otro cromo Yo dos cromitos Eh Vas que chutas Que chuto Que chuto Y Y esto era un El biblioteca Vale En teoría por aquí Debería de haber una animación O algo Diciendo que Draco Me busca Pero Te gusta Iba a decir Draco Me gusta Pero no ha salido La animación A ver Si me la dices tú Algo ha cambiado en ti Goyle No pareces cruel Felices vacaciones Goyle Vas a querer romper Luego los regalos De los demás Uy Yo rompí regalos Mira Tú llegas aquí Kevin Y te vas Para este lado De las chicas Y te dicen No querrás Que llamemos Al profesor Snape ¿Verdad? Están aquí Todas en reuniones En plan sexo Nueva York Y te dicen Vete por ahí Porque si no Le llamamos Snape Por así decirlo Mira aquí está Draco Ahora Estás aquí Goyle Te estaba buscando Por todas partes Ven conmigo Ahora Draco Nos va a echar La charlita La charlita De su vida Por así decirlo Sabes Goyle Supongo que Dumbledore Está tratando De tapar Todos estos ataques Si no para la cosa Pronto Tendrá que dimitir Y como Sam Potter Ese es otro De los que no tienen Verdadera vocación De mago Y se creen Que es el heredero De Slytherin Me gustaría saber Quién es Podría ayudarle Debes de tener Alguna idea De quién está Detrás de todo esto Ya sabes que no Goyle ¿Cuántas veces Tengo que decírtelo? Pero sé algo La última vez Que se abrió La cámara secreta Murió una chica Sangre ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? Que se transformó Para otros Y la voz Es la misma ¿Sabes? Como que no se da cuenta De que Goyle No tiene la misma voz Ok Voy a explorar Esta parte aquí Que De los chicos Que por aquí Si puedo subir Pero bueno Después de ese recorrido Tan grande Que hemos hecho Para tener que llegar Tenemos que subir De todas estas escaleras Así Medio muertos Si sobrevivimos Al camino Para encontrar Las habitaciones cerradas Y encima Si quiero llegar Temprano a clase No me puedo tirar Uy pues sí Llego temprano Ahora viene Mira Kevin Ahora viene Una de las partes Que más me gustan De este juego Mira Y de repente Que te conviertes Lo sabía Y tengo que tener Cuidado Cuando jugué Con David Me metí Un pedazo De YOLO O sea Recorrí todo esto Corriendo Con todos los De Slytherin Detrás de mí Siguiéndome A todas partes ¿Sabes? En plan de ¿Tú quién eres? ¿Tú quién eres? ¿Tú quién eres? Ahí mira Ahí viene una niña Que se parece a Ginny Esa niña ¿No te pueden ver? Sí, sí Uy Me va a ver O sea Pero Si te ven ¿Qué pasa? Pues Me llaman Snape Y me echan Y tú ¿Tú quién eres? ¡Uh! No eres un Slytherin Te vieron No ¿Ves? Quería que me pillaran Para que lo vayan Mira Me coge Snape Y tengo que repetir Por donde tenemos que ir Es por donde volvimos Creo yo Que tenemos que ir Por la parte esta De la biblioteca A ver Por aquí Venía un chico No me acuerdo Yo no me voy a mover Hasta que no Ese chico Venía por aquí Bueno Llega hasta aquí ¿Ese no era el chico Que estaba por la biblioteca? Yo creo que sí Estás como tensa Y de paso Uno de mongolo Mueve la cara Como diciendo A ver si puedo ver más allá Es muy absurdo Mira, mira Ahí está A ver Para adelante Vale, vale, vale ¿Y para dónde va? Vale Se para ahí Vale Se va Por aquí Tengo que ir No No me jodas En serio ¿Cómo puede ser Que no puede ir Por ahí? Ya me quedo Atrapada aquí ¿Y por qué? ¿Y por qué antes? Ay, mira, mira Mira, mira Aquí está Aquí está Aquí está Aquí está La loja mora Me quiero quedar ríe Porque si no Me da miedo bajar Y que me pillen Vale, ahora paso por aquí En plan Camino Y si Y si no sé qué Y ahora Con cuidado aquí Porque siempre hay algunos que Ven No, no, no Y ahora Y ahora sí Yolo para allá No, no No me atrapes No me atrapes Toma Vale, vale La noticia de que Nick Casi decapitado Había sido petrificado Se extendió por la escuela Como una nube oscura Cuando todos volvieron De las vacaciones Si se puede petrificar A un fantasma Pensaron los alumnos Entonces Nadie está a salvo Los alumnos de primer curso Se movían por el castillo En piña Pensando que serían atacados Si se aventuraban solos Se instauró en el colegio Un activo mercado De talismanes Amuletos Y otros chismes Protectores Mientras tanto Harry se había enterado De que Draco Malfoy No era el heredero De Slytherin Pero si no es Draco Y no es Harry ¿Quién es? ¿Quién será el heredero? No lo sé Conécte con nosotros En el próximo capítulo No Me encanta ese hechizo De esponjificación Pero bueno chicos Yo Ya lo dejo por aquí Y no tengo tiempo Para charlar Y esta parte De esponjificación Lo dejo ya Pues para el próximo capítulo Para seguir avanzando En nuestra historia En nuestro mundo mágico De Harry Potter ¿A que sí Kevin? Kevin era Kevin era Kevin es Una presencia docente ¿Puedo así decirlo? Estoy doyente yo Está doyente oyéndome Soy como esas personas En Youtube Que te ven Pero no te comentan Ni te dan me gusta Ni nada Bueno no me importa Contarle que estés ahí Haciéndome un poquito de compañía Me vale Y no es Thor Lo más seguro Es que a lo mejor Estoy jugando a Lara Croft Que le gusta un montón No ¿Qué tienes? A ver este me mete algo ¡Uy! Un cromo de plata Que nunca ha sido barajado Sí Dame a mí Cromos a mí Vas a ser la envidia De tus amigos Con eso que te has comprado Harry Sí, sí, sí Quítate, quítate 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 Que me des mi cromo ¿Dónde está mi cromo? ¡No me lo toquen! ¡Es mi cromo! ¡Uy! Aquí hay otro cromo ¿Y tú qué? A ver Voy a hacer mis últimas posiciones De todo lo que he ido recogiendo Y Ahora sí que sí Pues nada chicas Espero que os haya gustado Esta guía De Harry Potter Y la cámara secreta Espero que os haya gustado La presencia ausente de Kevin Y espero verles en el próximo vídeo ¡Chao! 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 ¡Chao!